Nos encontramos aquí en lo que es la zona arqueológica de Palenque, llegando con un día así espectacular, vean ustedes el sol y muy hermoso, así es que acompáñenme para que sigamos recorriendo estas hermosas zonas arqueológicas. No se les olvide, creemos que puede ser 100 siglos, que los 500 años, o en lo que vemos, puede ser el anillo, ¿cómo se llama? Como 10 y 10 mil años, ahora sí cargando todo en los árboles. Ahorita nos encontramos prácticamente sobre la primera colímpica de la región sureste de Métrica. Estamos a una alzura de marco. Bueno, aquí seguimos, amigos, con nuestro grupo que están avanzando para ahora sí que conocer dónde reposan los restos según de la reina roja. Así es que continuamos. Gracias. 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 Gracias.